Por fin nos dejan fotografiar el Guernica en la sala del Museo Reina Sofía. Hace muchos años que estaba prohibido y a partir del 1 de septiembre del 2023 ya puedes coger tu teléfono, coger una cámara y hacer una fotografía, hacerte un selfie o capturar por el medio que quieras esta magnífica obra de arte. El propio director del museo ha reconocido que impedir que se fotografíe el Guernica va en contra de hacia dónde va la sociedad, donde todos tenemos teléfonos móviles y en cada esquina hay una cámara y esto se tiene que compartir. Con lo cual es una gran noticia para todos. Sin embargo, cuidado, que puedas fotografiar su obra no quiere decir que puedas utilizarla. Son dos conceptos diferentes. Por un lado tenemos el derecho a la copia privada y ahí las grandes empresas tecnológicas, las grandes marcas de impresoras, pagan un canon para proteger los derechos de autor. Tú como persona puedes hacer esa fotografía e imprimirte una copia para uso personal. En ningún caso puedes ni comercializar con ella, ni modificarla, ni utilizarla con otros fines que no sean privados y sin ánimo de lucro. En realidad los derechos de autor son un tema que en cada país se trata de una manera. Pero por lo general hay que contar entre 70 a 100 años después de la muerte del autor. Picasso nació en Málaga en 1881 y murió en Francia en 1973. Por lo tanto, hasta el 2043 sus obras no serán de dominio público. Así que ahora, cuando vayas al museo, haz tus fotografías, consérvalas y úsalas como copia privada para tu uso personal. Pero cuidado, aunque puedas fotografiar, hay una condición y es que no puedes utilizar ni palos helices, ni trípodes, ni flash. Espero que te haya servido y que a partir de ahora puedas seguirme y aprenderás muchas más cosas de cómo vivir del arte con Rodolfo Navarro.